Mire, inicialmente yo quisiera comentarle que me parece que sería importante, oportuno y justo que los más de 400.000 accionistas minoritarias de Ecopetrol estuvieran representados por personas que ellos mismos eligieran con el propósito que representaran en realidad forma de sus derechos. Porque pienso que no es adecuado ni oportuno y pienso que menos justo que una persona que no conocemos, que no sabemos quién es, lo represente elegido a dedo por personas que tampoco conocemos. Yo creo que Ecopetrol, si quiere democratizarse, tiene que abrir los espacios democráticos para que los más de 400.000 accionistas minoritarios puedan hacer de forma democrática a elegir sus propios representantes en la Junta Directiva de Ecopetrol. Señor, ¿está de acuerdo usted con el dividendo por los 220 pesos franquia? Bueno, si eso fue lo que resultó en los estados financieros, pues eso sería lo correcto. Pero nosotros pensamos que frente a las expectativas de Ecopetrol, frente al sector que maneja, frente al futuro de este sector, consideramos que debería reajustarse un poco más. Gracias.